Bienvenidas familias. Esta es una píldora informativa diseñada especialmente para vosotros, las familias. En esta entrega hablaremos acerca de lo cambiante y variable que es el desarrollo motor, de una forma sencilla y amena. Esta píldora ha sido realizada por las EFIP y AEP. La Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría difunde desde hace un par de años en sus redes sociales algunas infografías sobre diferentes temas. La primera que veremos con detalle será esta infografía sobre la variabilidad en la adquisición de los hitos motores o del desarrollo motor. Un hito motor es una habilidad motora, es decir, sentarse solo o caminar. Aquí, de forma general, podemos ver que la imagen se divide en dos. Nos centraremos primero en la parte izquierda. Aquí vamos a analizar cómo pensábamos que era el desarrollo motor. Podemos ver una línea recta, siempre en crecimiento y sin pausas, es decir, va disparada. Por eso hacemos alusión con un cohete. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente se tenía una visión muy estricta de cómo debían hacer las cosas los bebés. Es decir, primero se levantaban la cabeza, luego se sentaban, después gateaban y luego andaban. Esta visión de desarrollo motor era muy rígida. Se exigía a los bebés de un ritmo constante y todos debían pasar por los mismos pasos o etapas. Todo lo que se saliera de estos estándares se veía como un signo de alerta o se veía como algo patológico. En definitiva, no se veía como algo esperable o normal. Esta visión de desarrollo es la que teníamos hace unas décadas, pero por desgracia aún hay profesionales o personas que siguen con estas creencias. Y esto se hace patente en redes sociales, lo cual puede ser muy negativo para familias con bebés pequeños. Vamos a pasar ahora a la parte derecha de la imagen. De forma contraria vamos a ver cómo realmente es el desarrollo motor. Aquí podemos ver una especie de escalera con algunos escalones más largos que otros y con flechas hacia el escalón de arriba o hacia el escalón de abajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, la escalera hace referencia a que la evolución del bebé no tiene que ser constante. Es decir, hay semanas que de repente consigue sentarse solo o ponerse de pie, pero habrá otras semanas en las que no se den grandes cambios. Esto nos quiere decir que los bebés necesitan tiempo para practicar y adquirir nuevas habilidades y ese tiempo para practicar y aprender es algo específico de cada niño. Sí es cierto que existen unos tiempos concretos en los que los bebés consiguen nuevas habilidades, pero cada bebé puede conseguirlo en un momento diferente. Estos tiempos los llamamos ventanas. Esto quiere decir que no hacen cosas nuevas en una semana o día concreto. Tenemos que verlo como un periodo de tiempo y estos periodos de tiempo suelen abarcar unos meses. Por ejemplo, un bebé suele sentarse sin ayuda con seis meses y otro bebé puede hacerlo con ocho meses. Esto es completamente normal. Otro ejemplo, un bebé puede comenzar a caminar con once meses y otro bebé puede hacerlo con dieciséis meses. Y a pesar de existir aquí una diferencia de cinco meses, ambos son igual de buenos. Vamos a ver con detenimiento las flechas. Como has podido ver, hay una de las flechas que retrocede. Del cuarto escalón vuelve al tercero. Con esta flecha lo que queríamos plasmar es lo que sucede con el gateo. Se ha observado que algunos bebés nos gatean. Con gatear nos referimos a que apoyen las manos y se desplacen. Pero después de caminar, todos los humanos podemos gatear. El tema del gateo merece de por sí una píldora aparte y en las siguientes entregas profundizaremos en este tema. Al contrario que en el cohete, hemos querido expresar los cambios que se dan en los bebés con un muelle. Un muelle que pega saltos, es decir, no es constante. Esto hace referencia al periodo de tiempo que hemos comentado antes, donde los bebés no muestran cambios en sus habilidades. Estamos en un escalón parado, perfeccionando lo aprendido y que de repente un día hace algo nuevo. Ese salto sería el muelle. Y hasta aquí esta pequeña introducción a lo variado y maravilloso que es el mundo del desarrollo motor. En la próxima píldora profundizaremos más sobre estas diferencias en los tiempos de adquirir nuevas habilidades y en qué secuencia puede darse. Desde SEFIP y AIPI esperamos que os sean útiles estas píldoras de información. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!